Voy a escuchar Voy a escucharte tan solo un minuto Si tú quieres puedes desahogarte Y te doy mi perdón si te ayuda Pero nunca vuelvas a buscarme Porque el daño que tú me causaste No lo curan tus gotas de llanto Porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado Y al igual que mi amor me cambiaste Me has de ver feliz en otros brazos No estoy cobrando venganza Ni estoy buscando revancha Pero en la ley del amor El que ama recibe amor Y el que la hace la paga Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Tu tiempo se terminó Y aquí te dejo mi adiós Porque conmigo no cuentas Y ahora vienes llorando a buscarme A pedirme que vuelva a tu lado Y hoy tan solo tengo para darte El desprecio que te lo has ganado Ya esperaba verte suplicando Y el deseo se me está realizando No estoy cobrando venganza No estoy buscando revancha Pero en la ley del amor El que ama recibe amor Y el que la hace la paga Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Tu tiempo se terminó Y aquí te dejo mi adiós Porque conmigo no cuentas Y aquí te dejo mi adiós Y aquí te dejo mi adiós